específicamente qué es lo que va a preparar en este momento ahorita vamos a preparar un capuchino un capuchino que de qué está hecho el capuchino se le pone vino de café y leche espumada muy bien vamos entonces comience el proceso y está el bea que nos cuentas que vamos a sacar acá cuántas cosas cuántas cosas 4 11 café 100% orgánico de cooperativa marías 93 después que va a ser y ver vamos a colocar la taza para que el vino pueda salir también lleva agua o es puro vino es puro vino y después se le colocan las leyes espumadas usted se deja sacar por lo menos unos 20 segundos 20 segundos tenemos el vino estamos en el chalet de cooperativa varias 93 observando el trabajo que está haciendo nuestra amiga y vea una de las simpaticas amigas que atienden este chalet acá en canton las marías intercesión de chinameca y juquapa ahí está en este instante que está haciendo el bea voy a fumar la leche con calentador esta leche es precisamente para cocina porque no es de galón o sea es de caja es como un batidor si es un calentador pero al no ponerlo hasta abajo y eso va espumando para arriba como cuánto de leche si hablamos también en milímetros en cómo se mide el acá se golpea para que la leche no tire de esas chibolitas así no puede tener la leche para que los patinos quede bien cuántos ml es lo correcto de leche tuvo que aplicar listas para que quede aquí no lleva medidas solamente voy a rellenar la taza con lo que va del vino y lo de la leche ahí está el capuchino el capuchino hay algunos y usted puede hacer un corazón acá ya ha aprendido hágalo o el logo de la radio no sé cómo es pero el corazón y ahí qué va a hacer con la espuma voy a decorar el corazón ah qué interesante sí este capuchino va a quedar exquisito estamos en el chalet de dónde amiga del cantonas maría y aquí invitamos a toda la gente que desee pasar un momento a menos con cuánto de dinero bueno hablando también económicamente esta taza me cuesta cuánto 1.25 un dólar con 25 centavos el café negrito tiene un valor de cuánto 50 centavos 50 centavos y aquí está vamos a ver si podemos ya y ahí tiene que yo por lo regular al café nunca le pongo azúcar este no tiene azúcar y la leche tampoco tenía azúcar no esta es simple esta es simple yo he visto gente yo no lo he hecho pero he visto gente que paga hasta 5 o 6 dólares por una taza de café de este tipo solo porque los negocios están en la gran villa en San Salvador en Metro Ceto también hay un negocio que la taza la mínima el valor más bajo es de 3 dólares muchas gracias acá es por una producción y para darle un mejor taza igual le damos el mejor precio muchas gracias algo más que quiere agregar Isbea un saludo diré a la cámara les esperamos acá producimos también lo que es un café espeso igual 1.25 la taza pero es solamente la esencia del café si este ya lo he probado también la próxima vez vamos a hacer uno muchísimas gracias y recuerde si usted quiere degustar como lo estamos haciendo nosotros venga aquí al chalet de las marías no 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 Gracias por ver el video.